Hoy vamos a hacer un marmitaco de la ampuga, yampuga o magi-magi. Quizá esos nombres no suenan mucho, pero es un pescado muy similar tanto en textura como en sabor al atún, al bonito o al pez espadá. Mirad, os enseño, su carne es bastante firme, es blanca rosácea, la piel del pescado es más azul verdoso y es una especie de pipelagia, es decir, que vive entre la superficie y 200 metros de profundidad, tanto en aguas costeras como en aguas abiertas, y tiene la particularidad de que se pesca con palangre, que es un aparejo mucho más respetuoso para la pesca de estas especies. Como os decía, su carne es muy parecida a la del bonito, y por eso he decidido hacer un marmitaco de la ampuga. Os enseño más ingredientes. Además del íbamo de la ampuga, limpio y sin espinas, caldo de pescado, perejil, un poco de aceite de oliva virgen extra, patatas peladas y cortadas, una pizca de sal, especias donde no puede faltar el pimentón y el azafrán, salsa de tomate, cebolla y ajo cortaditos, y pimiento verde o rojo. Pues ahora lo primero que vamos a hacer es cortar el pescado. Le hacemos un corte longitudinal y luego lo cortamos en cubitos. Tenéis que tener en cuenta que este pescado se comercializa congelado. Ya os he hablado muchas veces de cómo hay que descongelar el pescado, que se hace desde la noche anterior dentro del frigorífico. Se pone encima de un colador, un recipiente que recoja los líquidos que suelte debajo, y listo. No se la tiene debajo el grifo, ni en el microondas, ni ninguna de esas técnicas, porque os cargáis las propiedades del pescado. Vale, pues lo cortamos en cubos. No tienen que ser muy pequeños para que luego se encuentre el pescado prácticamente al mismo tamaño que la patata. Pero bueno, si ahora se queda alguno grande, lo cortamos. Vamos a ver, quizá alguno de estos lo podemos repasar y dejarlo un poco más pequeño. Habéis visto que se corta muy bien, que viene súper limpio, sin espinas, por eso es un pescado muy indicado para los peques de la casa, a los que les cuesta comer pescado con frecuencia. Bueno, pues comenzamos poniendo una temperatura media-alta y añadiendo aceite de oliva virgen extra a una olla. Con el aceite caliente vamos añadiendo las verduras del sofrito. Empezamos por el ajo y la cebolla. Incorporamos el pimiento verde para que también se vaya pochando. Pues ahora que está muy pochadito, añadimos las especias. Rápidamente la salsa de tomate. Incorporamos las patatas. El caldo de pescado templado. Subimos la temperatura y tapamos, cocinamos durante 5 minutos hasta que veamos que la patata está blandita. Pasado el tiempo, vemos cómo están las patatas, que ya están casi perfectas y además ha reducido bastante el caldo. Así que ahora añadimos el pescado. Bueno, pues como veis ya estaría. Si os gusta un poco más espesa la salsa hay un truco que es sacar alguna patata con caldito, aplastarla y añadirlo. Y así se queda un poquito más espeso. Así es como ha quedado el marmitaco de la ampuga. Como podéis ver tiene muy buena pinta y le he puesto un poquito de perejil. También le podéis poner cilantro, cebollino, lo que queráis. Así que os dejo que me voy a ir a probarlo. Así que os dejo que me voy a ir a probarlo.